¡Cuidado! 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 Enviaba a Pagan, a pesar de que le gustaba. Tu padre era un patriota, y jamás he conocido a un patriota que no fuera un hijo de puta. En cuanto al resto, hay que liquidar a otro lugarteniente de Yuma. ¡Encárgate de ello! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ábrelo en canal, con tu cuchillo, o lo que tengas a mano. Yuma recibirá el mensaje. Corte y cambio. AJ, no bromeaba con lo de abrir en canal al objetivo. Necesito su cuerpo intacto. Las armas de fuego y los explosivos lo dañarían demasiado. Así que usa un arma cortante, a lo clásico. ¿Por qué necesitas el cuerpo intacto? AJ, no voy a mentirte. ¡Eh! ¿Crees que las armas funcionarán con este frío? Jalate a la vista! ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Ganada! ¡Ganada! ¡Adiós! ¡Adiós! Willis, lo tengo. Hazle una foto. ¿Quieres? El jefe quiere pruebas. Tengo su foto. Está bien. Nos vemos al fondo. Disfruta del paseo. ¡Ganada! 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 ¡Volviendo por ahí con la senda dorada! ¡Y el pobre Paul! ¿Todavía sigues molesto por lo que hizo con tu amigo el macaco? ¿Cómo se llamaba? ¿Arpón? ¿Torpón? ¿Tacón? ¡Oy Edna! Ya siento aburrirte. Pero déjame hacerle un resumen, Yuma. ¿Estás a punto de traumatizar al chico? ¿Un poco de azúcar en tu bocadillo de mierda? Lo que tú digas ya lo has visto. Sigue respirando. Ahora lárgate. Tengo trabajo. Vale, vale, vale. Pero lo quiero vivo, con los órganos importantes intactos Y otra cosa, mira, AJ, sé que es duro, pero quien bien te quiere, al final, te hará llorar Después de todo, tu suite tiene unas vistas espectaculares Ah, sí, un último consejo Yo no dormiría demasiado cerca del borde Lo que tú digas, cariño Tírate al suelo ¿Por? ¡Tírate al suelo, hostia! Estoy en el suelo ¿Qué haces? ¿Qué es ese? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Aquí cae mucha gente La mayoría no se despiertan Es lo que este sitio hace a los débiles Si fuera una araña, podría tejer una tela y bajar Pero no puedo ser una araña Porque ella ya lo es Se mete bajo tu piel Y deja huevos Esperando a que eclosionen Odio las arañas Lo ven todo Pero si fuera una, podría bajar Podría bajar No siento calor, no siento nada Las palabras son delante Estoy cansada de comer a los días y reyes No siento nada Miren a través de las paredes No siento calor, no siento nada ¡Yalun! ¡Yalun! ¡Yalun viene a por mí! ¡Viene a por mí! Veni, márchate No, no puedes llamarme No puedes hacerlo No lo ves Ayúdame, que alguien te ayude, por favor No dejes que me lleve Recomendará mis ojos La gente que excavó esta ciudad en la roca era fuerte Seguidores de Kalina Fueron una civilización No la escoria patética que es Kiran hoy en día ¡No! 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Pegal era mi rey. Había hecho lo que fuera mal. Pero entonces, tu madre lo distrajo. Intenté avisarle, pero no hizo caso. Y su amor por Iswari acabó con él. No. 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 Mi amigo introdujo de contrabando expediente. Mientras él caí en la desesperación, seguí mi auténtica vocación. ¡Encontré a Kalinach! ¡Cuando llegue a Sandrilach, derrotaré a Raksasa! ¡Y entonces renaceré igual que Kalinach! Mientras él caí en la desesperación, seguí mi auténtica vocación. ¡Encontré a Kalinach! ¡Cuando llegue a Sandrilach, derrotaré a Raksasa! ¡Y entonces renaceré igual que Kalinach renació! ¡Yo triunfaré en lo que venga un fracaso! ¡Y construir una imponente civilización! ¡Aquí, en Kirak! ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.